Bueno, acá el globo de los milagros, va la pelota al área, la rechazan, Romat pecho y la pone a segundo, un golazo, un golazo, a pesar de que ya le daban el gong, se terminaba el partido, puede empatar el partido, el jugador Romat de Huracán, el globo, puede sacar un punto, no lo pueden, creo que Rafaela se quieren matar, lo tenían adentro del partido, faltaban 30 segundos, pero así es el fútbol, 1-1.